Hola Trader, los saluda David Vargas de Master Trader Colombia y en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de qué es Reddit y cómo ella pudo influir en acciones como GameStop, BlackBerry, AMC que es un multicinema de Estados Unidos, entre otras cosas. No siendo más, comencemos. Listo Traders, en el primer tema que vamos a abarcar en este vídeo es, ¿qué es Reddit? Reddit es una plataforma, básicamente así como lo es Facebook y Twitter, es un tipo de red social, entonces para las personas que creían que era un broker o un lugar donde tú puedes invertir, no. Reddit es literalmente una red social, es un blog que se especializa en foros de todo tipo, ahí encontramos foros de fútbol, de historia y hay un foro en especial que es el en el que nos vamos a centrar el día de hoy y se llama WallStreetBets. ¿Qué quiere decir WallStreetBets? Es literalmente un foro que se encarga de únicamente personas que están interesadas en el mercado accionario, pero entonces, ¿por qué Reddit se hizo tan llamativa en los últimos días? Fácil, es un foro en el cual se encuentran más de 4 millones de personas, en el cual todos los días hablan acerca de acciones o posibles entradas que puedan haber y temas abarcados en el trading. Basta destacar que Reddit es una red social que se especializa en todo tipo de temas, es decir, si yo voy a entrar o me voy a inscribir al foro de WallStreetBets, yo tengo que conocer de acciones o de mercados financieros, ya que si yo no aporto información valiosa o de interés, básicamente me sacan y me ponen nada más como un usuario al cual yo solo voy a poder leer las noticias, es decir, que las personas que escriben en estos foros sí tienen conocimiento acerca de lo que son las inversiones. Por eso es tan llamativo este foro, ¿por qué? Hace unos pocos días empezó a haber movimientos muy bruscos en la acción GME, que es Gain Stop, muy bruscos hacia el alza, y les voy a comentar por qué Reddit tuvo mucho que ver. Muchos inversores, pues que hablan en este foro de WallStreetBets, empezaron a hablar de que muchos fondos de inversión están básicamente en contra de esta empresa, porque en los últimos meses sus estados de resultados han estado negativos. Entonces, ¿qué hicieron los fondos de inversión? Como Robinhood, viendo los estados de esta empresa, pues entraron en corto. Para las personas que no saben qué es entrar en corto, es entrar a que las acciones de esa empresa van a caer. Pero eso provocó que muchos usuarios de Reddit empezaran a hablar de la crisis que hubo en el 2008, diciendo que ellos se acuerdan cuando las empresas de sus padres empezaron a quebrar y ellos contaban las monedas que tenían de un día para otro para vivir, mientras veían a la banca y a estos grandes inversionistas bebiendo champaña, mientras la gran mayoría de personas perdía su empleo, sus viviendas, entre otras cosas. Entonces, ellos se pusieron de acuerdo y dijeron, bueno, estás en grandes fondos de inversión, incluido Robinhood, porque ellos fueron unos de los que entraron en venta en la acción de GameStop. Dijeron, ya que ellos se fueron en venta con esta acción, nosotros vamos a entrar en compra. Y ahí es cuando yo les digo a ustedes, imagínense que en nada más el foro, el foro de WallStreetBets, hay más o menos 4 millones de personas inscritas. Al ponerse de acuerdo y entrar en compra, la gran mayoría de personas, pues, ¿ustedes qué creen que qué pasó con la acción? Subió de una manera abrupta, de una manera casi nunca antes vista en el trading. Que una acción se valorizara más de un 1600%, básicamente en cuestión de semanas, eso fue absolutamente absurdo. Pero muchas personas y muchos traders de Reddit, pues, cogieron esa gran subida, porque literalmente se dice que ellos fueron lo que las provocaron. A esa magnitud llegó, literalmente, los usuarios de Reddit a darle compra a esta acción. Y no solo eso, sino que también Elon Musk publicó en su cuenta de Twitter oficial, que básicamente apoya a esta empresa de GameStop, ¿vale? De hecho, hasta él dijo que si esta acción llegaba a mil dólares, su valor, o sea, de costar 25 dólares a mil dólares, en el próximo cohete que él lanza al espacio, le va a poner literalmente el emblema de esta empresa. Haciendo también que los mercados se alteraran y esta acción llegó hasta rozar los 500 dólares. Imagínense, al principio del año de 25 dólares a 500 dólares es algo nunca antes visto. Por eso es que ahorita todo el mundo está hablando de esta acción. ¿Cómo será la magnitud que hasta fondos de inversión y brokers prohibieron la transabilidad de estas acciones? Así como TD Ameritrade, Interactive Brokers y Robinhood prohibieron la transabilidad de esta acción por la gran volatilidad que hay, incluida AMC, que son los multicinemas, y también la acción de BlackBerry en alguno de estos brokers. Ahí es cuando yo les digo, traders, ¿eso fue una manipulación de mercado que hubo? Sí, claramente fue una manipulación de mercado. Literalmente, nosotros sabemos que los fondos de inversión son los que manipulan el mercado, ¿no? Ellos, digamos, si quieren bajar una acción le meten mucho capital y ya. Pero esta vez se les volteó la torta. Literalmente querían hacer bajar una acción. Y ustedes saben que cuando una acción baja mucho, pues, ¿qué hacen? Pues, la sacan del mercado. Muchos de estos fondos, pues, perdieron dinero. Me parece a mí, pues, personalmente que, pues, sí, eso es una manipulación de mercado que hubo. O sea, no hay nada que decir. Pero no fue por estos grandes fondos, sino fueron por personas así como yo, así como tú, y otras personas que no trabajamos en ninguno de esos fondos grandísimos. Lo cual, pues, digamos que es como una lección también que se les da, pues, a estos grandes fondos de inversión. Diciéndole, ojo que ahora hay más personas en estos momentos interesadas a invertir. Entonces, ¿cuál es mi opinión acerca de esto? Ahorita, más adelante vamos a ver las gráficas de estas tres acciones. Anótenlas bien. BlackBerry, AMC y GainStop. Para ver qué tanta fue la volatilidad que tuvieron y qué tanto fue que crecieron las acciones realmente, ¿no? Y ahí vamos con otra cosa, traders. Ojo, en estos momentos hay reportes de brokers que aumentaron las inscripciones a más del 500% en estos últimos días. Por personas interesadas en transar estas acciones que ahorita están supremamente volátiles. Yo les voy a decir algo. Si muchas personas van a transar estas acciones, puede pasar lo que le pasó a las personas que hace unos años compraron el Bitcoin a 20 mil dólares. Que literalmente bajó y la gente perdió su dinero. Así que cuidado. Una cosa es operar de una manera técnica y otra cosa es entrar por euforia. Nosotros no podemos entrar al mercado por euforia. Y cuando me refiero a nosotros, me refiero a todas las personas que están viendo este video. Si una acción está subiendo de una manera exponencial como estas, nosotros no podemos entrar sin antes haber hecho un análisis. Porque probablemente entremos en un punto alto y le vayamos a dar compra y esa acción se devuelve y nos haga perder nuestro capital. Así que mucho cuidado. No entremos por euforia. Mi recomendación. ¿Cuál es? Antes de entrar en una subida o en una bajada, sea la acción que sea, hay que estudiarla y ver qué movimiento se está dando para así tomar la mejor decisión. Así que mucho cuidado con eso. Ya habiendo dicho esto y hablando un poco acerca de Reddit, que básicamente como les dije, no es ninguna empresa o ningún broker o ningún fondo de inversión. Vamos a ver cómo fue la volatilidad y cómo fue que subieron estas acciones. Entonces vamos a ver las gráficas. Entonces en estos momentos estamos en la acción GME y vamos a ver qué tanta fue la subida que tuvo y cuánto se pudo haber ganado si se hubiera tomado esta acción desde un principio. Entonces, vean que el 13 de enero, hoy es 29 de enero, literalmente cerca de 15 días, la acción estaba costando unos 25 dólares. Vamos a ver la calculadora y miremos cuánto subió y de pronto que se pudo haber hecho si hubiéramos sabido desde el principio lo que iba a pasar. Cosa que digo como trader, yo no sé qué va a pasar en un mercado. Ojo, yo no sé qué va a pasar en un mercado financiero. ¿Listo? A menos de que haga un estudio. Todos los traders somos especuladores y vemos hacia dónde puede ir el precio de una acción de acuerdo a unos parámetros que nosotros nos planteamos. Pero vamos a ver qué tanto subió y si de casualidad hubo personas que le pudieron sacar provecho. Que yo sé que sí, incluyendo los usuarios de Reddit que aprovecharon esta gran subida. Entonces, estamos en estos momentos en la calculadora de MIDI Computador y vamos a ver qué tanto subió esta acción. De costar 25 dólares, llegó a un punto máximo de 480 dólares. Entonces, cogemos 480 dólares y le restamos 25 dólares. Quiere decir que esa acción subió 455 dólares literalmente en dos semanas que son más o menos los 15 días hábiles que hay para operar. Si yo hubiera comprado 200 acciones de esta empresa cuando estaba en 25 dólares, entonces voy a multiplicar esto por 200, me hubiera ganado 91 mil dólares. Ojo, en el punto de 25 dólares a 480 dólares, que fue su punto máximo, estuviera ganando 91 mil dólares. Pero, ¿cuánto fue mi inversión inicial frente a las ganancias que se tuvo? Muy fácil, cojo 25 dólares y lo multiplico por 200. Es decir, invertí 5 mil dólares de Vinepower que una cuenta de mil dólares te da un apalancamiento 20 a 1 para un total de 20 mil dólares de apalancamiento. Pero, estoy hablando que si tú hubieras tenido una cuenta de mil dólares y hubieras abierto 200 contratos de esta acción que te lo permitía un apalancamiento 20 a 1, te hubieras ganado de esa cuenta de mil, 91 mil dólares. Imagínate, sacarle más de 90 mil dólares a una cuenta en menos de un mes y una cuenta de mil, eso hubiera sido algo que casi nadie, literalmente nadie en el mundo hubiera hecho. Y muchos usuarios de Reddit y que cogieron esa subida, estoy totalmente seguro que multiplicaron cuentas a vidas y por haber. Y no solo eso, así como hubo gente que multiplicó cuentas, hubo gente que perdió todo su dinero. Entonces, esa es la magnitud a la cual se puede llegar haciendo trading. De una cuenta pequeña, tú puedes llegar a tener grandes beneficios. Pero cuidado, siempre lo digo, hay que estudiar el mercado. Si tú no pudiste coger esta subida que tuvo esta acción y BlackBerry y también AMC, no te preocupes que en el futuro van a haber oportunidades. Y mi recomendación para ti es, no entres a un bróker a crear una cuenta para transarlas, porque probablemente vas a perder dinero si no tienes conocimiento. No dejes que la euforia y el entusiasmo de estos días afecten tu capital, porque probablemente lo vas a perder. Vamos a hablar ahora de otra acción. Ya vimos GME. Vamos a hablar de BlackBerry. BlackBerry también fue una acción que subió en los últimos días muchísimo su valor. Vamos a ver con calculadora cuánto se pudo haber ganado abriendo contratos, haciendo de cuenta que teníamos una cuenta de mil dólares. La acción de BlackBerry el 13, el 14 de enero estaba a 8 dólares y llegó a su punto máximo de 28 dólares, es decir, muy baja. Si yo cojo 500 acciones de BlackBerry y las multiplico por 20 dólares, que fue mi ganancia, digamos, máxima que se pudo haber tenido, porque si costaba 8 dólares y subió a 28 dólares, pues cojo 28 menos 8, 20. Es decir, subió 20 dólares. Por 500 acciones se hubieran ganado 10 mil dólares. ¿En cuántos días? Pues miremos cuántos días fue. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En 9 días se hubieran ganado 10 mil dólares. Abriendo únicamente 500 acciones. Pero ¿de cuánto fue mi inversión de esas 500 acciones si yo la hubiera abierto? Vamos a decir que no la compramos en 8, sino en 9 dólares multiplicado por 500 acciones. En total abrí un capital de 4,500 dólares y de esos buying power, de ese buying power de 4,500 dólares, me saqué 10 mil dólares de utilidad. Ojo, ven la magnitud en lo que se puede llegar con el trading en estos momentos. Y ahora, ¿qué es lo que estamos viendo? Noten que la acción de BlackBerry, al igual que la acción de GainStop, llevó a un máximo. Y obviamente, si una acción sube tanto, ¿qué va a pasar? Va a tener un retroceso fuerte. Ningún mercado es lineal. No es que vaya a subir, vaya a subir, vaya a subir y vaya a subir. No. Un mercado sube y después tiene su respectivo retroceso, que es lo que estamos viendo. Y vean que en estos momentos estamos viendo una gráfica en tiempo real, lo que está haciendo el mercado. De estar costando hoy 18 dólares BlackBerry a lo que abrió, en estos momentos está en 14 dólares. Y probablemente suba un poco más y después vuelva a bajar y se regule. Por eso es muy importante no operar en mercados financieros si no tienen el conocimiento adecuado. Ojo, yo no estoy diciendo que vaya a pasar lo que dije. Es una suposición. ¿Qué es lo que normalmente pasa en los mercados? Si sube mucho, va a tener su corrección. Tan sencillo como eso. Vamos a ver ahora la acción AMC, que es la de los cinemas. Noten que esta acción estaba costando el 22 de enero, literalmente hace 6 días, 3 dólares. Y tuvo su punto máximo de 20 dólares. Vamos a ver cuánto hubiéramos ganado. Una acción tan poquita de 300 dólares, de 3 dólares, disculpen. Yo creo que se abren mil contratos. Y a eso lo multiplicamos por 15 dólares, que hubiera sido la ganancia que subió estando en el punto máximo. Si hubieran ganado 15 mil dólares. ¿Y la inversión cuánto fue? Pues si multiplico 3 por mil, pues me van a dar 3 mil. Es decir, si hubieran invertido 3 mil dólares y si hubieran ganado un aproximado de 15 mil dólares. ¿Listo? Entonces, traders, estos son las magnitudes que se pueden llegar al trading. Pero hay que tener cuidado. No quiere decir que esto sea siempre. De hecho, esto es algo nuevo que está pasando en estos momentos. Como pasó ahorita, puede pasar más adelante. Entonces, si quieren aprovechar estos movimientos, ahorita no se estresen si no llegan a coger ningún rally, ningún movimiento de estas acciones. Entonces, probablemente en un futuro también vaya a pasar y probablemente ese futuro no vaya a ser muy lejano. Así que prepárense para unas próximas subidas o bajadas que pueda tener el mercado. El año pasado la bajada fue por el COVID y la subida también al año pasado tuvo una subida espectacular el mercado. Después de que ya se estaba regulando lo de la pandemia, el mercado subió muchísimo. Este año lo estamos viendo en ciertas acciones. Toca ver qué va a pasar en el futuro para aprovechar estos movimientos. Entonces, traders, estas son las magnitudes en las cuales se pueden llegar en el trading. Ahora bien, ya que vimos todo esto y vimos que Reddit no es un broker, sino es una red social, así como Facebook y Twitter, pero se especializa. Tiene sub-blogs que se especializan en temas específicos. Vamos a dar nuestras conclusiones del día de hoy. Bien, conclusión número uno. Primero, Reddit ya sabemos que es una red social. En pocas palabras, no es un broker ni un fondo de inversión. Número dos. Se puede literalmente ir en contra de los market makers conocidos como los grandes fondos de inversión, pero siempre cuando haya gente unida y gente de harto peso. Así que hay que tener cuidado, porque si esto pasó una vez, puede volver a pasar. Y lo más probable es que pueda volver a pasar, a menos de que hagan algún tipo de regulación por operaciones, por trader o cosas así por el estilo. Conclusión número tres. Por lo que vemos, Elon Musk es una persona que en estos momentos, sus palabras tienen mucha fuerza en los mercados financieros. Por consiguiente, hay que tener mucho cuidado o estar pendiente de lo que él vaya a hablar, porque eso podría afectar los mercados financieros. Así como cuando él tuiteó que usáramos Signal, que las acciones de esta empresa se valorizaron muchísimas. Así mismo fue cuando él habló de Game Stock, que las acciones también empezaron a subir. De hecho, una noticia de último momento que pasó el día hoy, 29 de enero, es que Elon Musk puso en su perfil personal de Twitter la etiqueta hashtag Bitcoin y el Bitcoin acaba de subir un 20%. Entonces, son cosas que tenemos que estar muy presente. Ver a estas personas que cada vez que hablan están moviendo el mercado, seguirlas de cerca a ver qué puede pasar. Conclusión número cuatro. Toca que sigan a MasterTrader Colombia en nuestras redes sociales, en nuestro Instagram como hashtag MasterTrader Colombia. En YouTube les recomiendo, acá hay un botón que dice seguir, dale like y activa el botón de campanita para que cada vez que subamos contenido, pues seas la primera persona en enterarte de qué es lo que está pasando en el mundo de las inversiones. Conclusión número cinco. Esta conclusión, algunas personas estarán de acuerdas conmigo y algunas personas no. Primero que todo, literalmente se puede ir en contra de los market makers, siempre y cuando haya un grupo de personas que tengan buen capital y se pongan de acuerdo para operar ciertas acciones. Otra conclusión que podemos sacar es que literalmente los fondos de inversión acomodan todo a su antojo. Me hago entender. Robinhood es un broker y básicamente es un fondo de inversión el cual dijo que iba a prohibir operar en su plataforma GameStop, BlackBerry y AMC. ¿Por qué? Porque ellos fueron unos de los que se fueron a que GameStop iba a caer. Por consiguiente, perdieron mucho dinero y ellos para no seguir perdiendo dinero, entonces prohibieron que siguieran transando esa acción en estos momentos por la volatilidad. Y eso también es como manipulación. ¿No creen ustedes? Ahora bien, también lo hizo TD Ameritrade y Interactive Brokers. Así que hay que tener cuidado. Hay brokers obviamente que se tienen que curar en salud, por decirlo así, y no permitir que gran volumen, digamos, de personas entren, porque de pronto, si muchas personas van en compra de esas acciones, se pueden quedar sin liquidez para pagar utilidades. Pero así como ellos permiten que muchos fondos de inversión se vayan en contra de unas acciones, yo creo que lo más justo es que no bloquearan eso. Quiero que me escriban en estos momentos en los comentarios o en este video, ¿qué opinan acerca de lo que pasó? ¿Están de acuerdo con lo que hicieron los usuarios de Reddit? ¿O están de acuerdo con los fondos de inversión? Y me gustaría saber si tienen alguna anécdota que les haya ocurrido a ustedes en el 2008 cuando la bolsa de Estados Unidos cayó y algunas personas de los fondos de inversión se aprovecharon de esa caída, mientras que la mayoría de estadounidenses se quebraban en las empresas. Danos tu opinión y recuerda, soy MasterTrader Colombia. Chao, chao. 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 Chao.